Uno de los libros del Papa Francisco, os ruego en nombre de Dios, nos sirve de punto de partida. El periodista Hernán Reyes, que nos acompaña hoy aquí, transmite el mensaje del Papa Francisco a la humanidad y pide que aunemos fuerzas para caminar en la esperanza del mundo que viene. La mirada que el Papa ha hecho a los lugares, entre comillas, donde necesariamente tiene que llegar la luz del Evangelio. Y en concreto, en este libro se manifiestan o se expresan diez lugares a los que tiene que llegar, no solo de la buena noticia, sino de la luz que da el Evangelio. A mí me parece que es una apuesta misionera, que es la que ha querido hacer el Papa siempre, de la Iglesia, que para eso ha nacido, para realizar la misión, para entregar la noticia de Jesucristo. Y en estas diez claves que aquí se proponen, me parece que apunta a lugares donde, por una parte, son necesarias transformaciones y, en concreto, nos dice los modos en como tenemos nosotros que realizar esa transformación desde los lugares donde hay oscuridades en la vida del ser humano. Creo que la palabra para describirlo es vivo, un pontificado vivo en el sentido de dinámico, de dinamismo, que sorprende día a día. Un pontificado que, en la metáfora de mi amigo José Manuel Vidal, vino a desbloquear el colesterol de las venas de la Iglesia. Eso que había resistencias, poca movilidad, y bueno, llega a este pontificado, que parte de un hecho sorprendente, como es la renuncia de Benedicto XVI, y empieza a sacudir las estructuras, a mostrar que el camino es estar en movimiento, estar vivo. Hoy, justo, digamos, el Papa vuelve a reformar su Consejo de Cardenales, estando ya a pocos días de esta primera década de pontificado. Entonces, me parece que la palabra que más lo describe es ese dinamismo, esa ambivacidad que sigue mostrando ya a diez días de haber sido elegido Papa. Es el papado mucho más comprensible para el conjunto de la gente, mediante el lenguaje, lenguaje fácil y accesible, iglesia en salida, hospital de campaña, pastor con olor a oveja, y también se expresa mucho mediante gestos, gestos muy elocuentes, como, por ejemplo, la visita primera a Lampedusa, o el primer Jueves Santo, pues, lavar los pies a gente de la cárcel. Entonces, es una manera de expresar, como entiende el Evangelio, la vida cristiana, muy fácilmente comprensible y muy fácilmente captable. Bueno, tal cual. Por un lado, acá son diez, y uno dice, ¿por qué no está Educación? Y porque Educación está en las diez, como lo señala el Papa en el libro. Lo segundo, yo podría también cambiar el nombre de este libro. Perdón a la... No, acá... Si los de marketing de la editorial no nos dicen nada. Necesitamos a tiempo, pero... Y pondría, os ruego, en nombre de los niños y de los jóvenes. La locura de la guerra, donde el Papa se ha ocupado, y ha dicho, no solamente palabras, sino ha hecho gestos que a mí me parece que han marcado dirección y sentido. Hacer posible que, no sé, que los países más pobres los miremos, no solamente sepamos dónde están, sino afrontemos esas situaciones que hay. Yo creo que todas estas cosas, a mí me parece que son aspectos que nos señalan también que el Evangelio no es una teoría, es una forma de vivir. La cercanía, el contacto con la gente, creo que cercanía es una de las palabras que define al pontificado, que cruza horizontalmente estos diez pedidos, pero no solo estos diez pedidos, sino estos diez años que estamos atravesando. Y en particular a mí me gusta la imagen de los viajes apostólicos, estos viajes en los que el Papa no solo viaja para encontrar a las realidades pequeñas, medianas o grandes que puede haber del pueblo fiel de Dios, de cristianos y católicos, sino que un Papa también consciente de que a veces su presencia allí actúa de catalizador de que la opinión pública mundial preste atención a situaciones que si no quedarían invisibilizadas. Sus palabras fueron de gran calado, ¿no? Decía, estamos solos en la misma barca. No sé si esto nos ha hecho más conscientes, don Carlos, del momento que vivimos, que quizás abre una nueva etapa en la historia en la que realmente nos tenemos que plantear que es el momento de empezar a construir entre todos. Yo me acerco porque es mi hermano, sin más. No miro otra cosa. No miro si piensa de esta manera o cree esto o el otro. Que el Papa nos está señalando esto, también. El otro es mi hermano. Yo creo que abrirnos a todas estas situaciones nos permite afrontar y potenciar el crecimiento de hacer posible que las pobrezas que estamos viendo que existen se eliminen y lo hagamos juntos todos. Fratelli Tutti nos pone sobre la mesa esa llamada a la unidad, a la fraternidad, a la esperanza. O sea, no es un momento de grandes cambios, ¿no? Que el Papa, con gran acierto, es capaz de analizar. Pero fíjate qué interesante, ¿no? El 5 de junio de 2020, en medio de la pandemia, no sé si recuerdan, es el Día Internacional del Medio Ambiente, 5 de junio 2020, el Papa dirige de manera virtual, usando las nuevas tecnologías y dice, más allá de un tema sanitario, dice, estamos en una crisis de sentido. El mundo está viviendo en una crisis de sentido. La crisis antropológica, dicen laudatos. Evitar los discursos de odio que existen y se dan en la sociedad, evitar la capacidad para eliminar las guerras y los enfrentamientos, saber rezar en el fondo el Padre nuestro, que no acabamos de rezarle bien los que lo rezamos. Porque si no sabemos todos hijos de Dios, no sabemos hermanos entre nosotros. Muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde. Un aplauso. Gracias.